Lo nuestro ya pasó, podemos ir pagando Pero no, de lo que quitan la gana Puedo venir a callarme, cierro la boca que ya no puede dañarme Con mis amigas bailamos hasta que salga el sol Si querés me llamas y no fumamos, no Vamos pa' la pista, pa' subir la historia del Insta Y a cualquier bobo que insista, se bloquea de la lista Vamos pa' la pista, pa' subir la historia del Insta Y a cualquier bobo que insista, se bloquea de la lista Ahora soy otra y a nadie me gusta, baby reacciona Que al ritmo de hit, yo perreo sola Ahora soy otra, todos se alborotan, baby reacciona Que con este hit, yo perreo sola Ahora soy otra, no necesito que nadie me defienda Soy otra y yo tomo toda mi rienda Soy otra, otra Ya no me compare, las leonas en la selva somos populares Vamos pa' la pista, pa' subir la historia del Insta Y a cualquier bobo que insista, se bloquea de la lista Vamos pa' la pista, pa' subir la historia del Insta Y a cualquier bobo que insista, se bloquea de la lista Me siento segura de mí misma, so si te digo que no nos insista Necesito un hombre que me rinda y por eso nadie me conquista Y estoy feliz sola, cantando con todo el coraje Mi corazón no perdona, pero sí abandona Dicen que quieren conocerme, no se imaginan que es todo diferente Esto es peligroso, nada es igual que en la foto Porque en el Insta nada es real, la vida de Pinterest no es de verdad Solo es cuestión de amar, valorar y que nadie te haga sentir mal No pienses más y solo suéltate el pelo Como si estuvieras sola en el espejo Bailando un perreo en el cielo Con todo sino pa' que eso espero Vamos pa' la pista, pa' subir la historia del Insta Y a cualquier bobo que insista, se bloquea de la lista Vamos pa' la pista, pa' subir la historia del Insta Y a cualquier bobo que insista, se bloquea de la lista Vamos pa' la pista, pa' subir la historia del Nan de tune Camino un viejo Gracias.